Hola amigos, soy el Gato Gamer y hoy vamos a jugar a Dora la Exploradora Tenemos que ayudar a Dora en su aventura y conseguir que llegue hasta el final, que se salve Como veis hay muchos peligros, hay peces, hay plataformas, puede caerse a las tirañas, Dora Así que hay que tener mucho cuidado y saltar Vamos a ello, salta Dora ¿Veis? Eso es lo que no tenemos que hacer Tenemos que seguir hasta conseguir que Dora se salve Que llegue hasta su familia Cuidado con los peces Cuidado con los peces Ahí está, saltamos Saltamos, vamos Dora Muy bien Dora, salta Así, muy bien Tenemos que ir cogiendo todas las monedas Como veis Dora va saltando y tenemos que llegar hasta el final Cuidado al salto, este salto es muy complicado, hay mucha distancia Saltamos, ahora bien Venga Ahora si Oh, fijaos Tiene máxima velocidad Oh, el avión Dora está volando Venga, cogemos todas las monedas Cuidado con el puente Pepe Venga, salto Y salto Venga, salta Dora Salta, muy bien Muy bien Dora Salta Saltamos, saltamos A ver las cerezas No he podido cogerlas Lo siento amigos Saltamos Saltamos Hay que seguir saltando chicos Y coger todas las monedas posibles Cuidado Cuidado con el agua La zeta No Se me ha escapado Falta horas Bien Dora, bien Ahora si Ahora bien Vamos Tomate Salta Muy bien Ahora Fijaos Tiene más velocidad Dora Perezas Vamos Avión Mira como vuela Salta Dora Salta Vamos Voy a hacer Vamos Vamos Dora Vamos Oh El paraguas Como Mary Poppins Oh Salta Dora Venga chicos Tenemos que llegar hasta el final Lo vamos a conseguir Vamos a salvar a Dora Guau Que salto Ahora si lo estoy haciendo bien chicos Fijamos que Dora Va muy bien Salta Dora Salto Muy bien Coge las monedas No me salto Guau Vamos 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 Y salto Vamos Cereza Guau El avión Como vuela Guau He caído Volvemos chicos Estamos cerca ya Ya estamos cerca del objetivo Vamos a llegar a Dora Y va a estar con su familia Vamos Vamos a su aventura Salta Dora Vamos Guau Cuidado con el P El paraguas Guau Mira como vuela Guau Eso me encanta Me encanta Cuando vuela Dora Salta Dora Bueno chicos Cada vez queda menos Lo estamos haciendo Tenemos a Dora Ya de camino Vamos Vamos Se lo vamos a conseguir Vamos a salvar a Dora Guau Cuidado Cuidado Que ya estamos cerca Chicos No podemos fallar Vamos Dora Último esfuerzo Oh El paraguas Vamos 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 Bien Dora Bien Vamos Vamos Dora Venga que llegamos Guau Amigos Vamos Vamos Dora Vamos Vamos que llegas Salta Viña Dora Vamos Guau Otro salto Ya dejamos Cuidado Dora Vamos Ahora si Ahora si Va a llegar Lo va a conseguir Dora Y va a llegar Con su familia Dora Lo ha conseguido Ha llegado Con su familia Si te ha gustado El vídeo Deja un like Suscríbete al canal Y un saludo De este lindo Gatito Y va a llegar Basta Basta Basta